Ahora, vamos con José Ron, resulta que, ay, mira, esta nota le va a encantar a nuestra Rita Bochetti, desde Italia, porque resulta que José Ron se va o no de las telenovelas. Es una duda razonable que hay en redes sociales, porque él publica muchas fotografías jugando fútbol, ¿no? También haciendo música, porque también ya es baterista, ¿no? De un grupo, o sea, vaya, es una persona que está como diversificándose de alguna manera, y en las redes decían, no, que si quiere o no ser futbolista, evidentemente no, o sea, no va a dejar la actuación, pero además ya no tiene la edad para ser un futbolista y un principiante. No, pues no. No, pues lo hace por hobby, ¿no? Seguramente. Exacto. Según, mira, lo que yo sé es que muchos, por ejemplo, muchos youtubers, entre ellos el escorpión dorado y otros, y actores también, se juntan para jugar partidos, o sea, son futbolistas frustrados un poco, ¿no? O sea, les hubiera encantado, pero pues no se dieron las cosas, algunos de ellos son youtubers, otros comunicadores, otros actores, otros cantantes, y finalmente José Ron está también con su grupo de amigos, juega muchísimo, sube las imágenes a las redes, y por eso es que sus fans empezaron a dudar de que si tenía un interés más allá del hobby, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Pues quién sabe si esté harto de las telenovelas o no, pero también pasó con Danilo Carrera, ¿no? Que se fue, supuestamente se retiraba de las novelas para ser futbolista, aunque está más joven, bueno. Mucho más. Y le queda. Pero pues le habló Televisa y le digo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué está pasando? Exacto. Regrésate que ya te tenemos novela. Y te quedas con un hobby, es tu hobby, ¿no? Y nada más. Y regresas, y según lo que yo a mí me dijeron es que la familia de Danilo, estaba involucrada en el equipo de fútbol, ¿no? Ah, por más razón. Bueno, aquí es un hobby, relájense fans de José Ron, nomás echó una cascarita, no se va a hacer futbolista ni mucho menos, tenemos futbolistas como el Chicharito y como otros que ahí nos están representando dignamente, no necesitamos uno más, así que zapatero a tus zapatos, solo fue una cascarita. Oye, dice Víctor Acevedo que ya no tiene edad para nada. Oye, pues, ¿qué nos dejas a nosotros? ¿Ya vamos a morirnos o qué? Pues que no tiene edad para nada, dice. ¡Qué onda! ¡Qué comentario, ¿no? Es decir, fue por la ratera, dice Miguel Ángel Mata, o sea, lo del rating, ¿no? Ah, pues, claro. La mamá del personaje de la book, Boyer, descubrió a su hermano besando a una sugar mummy, dice Adri. Gloria y Izaguirre, ¿no? Gloria y Izaguirre, pero aparte le pasa sus centavitos para que le dé cariño, ¿no? Que se me hizo muy padre la escena donde ella tiene esta conversación interesante con este chavito, con, bueno, Miguel Martínez, ¿no? Ajá. Y que le dice, mira, o sea, no soy millonaria, pero tengo mis ahorritos, nada más que eso sí, cuando yo quiera vas a estar disponible. Ajá. Este, debe ser feo, ¿no? Porque esto es un tipo, ¿qué? ¿prostitución? Eh, sí. Sí, ¿no? Debe ser feo que él no tiene un deseo. Oye, pues, por algo que es prostitución, Alex, si le está pagando por tener relaciones, ¿cómo se llama eso? Y Leti Perdigona ya anda de metiche ya viendo y ya va a descubrir. Es que ya vio que tiene sus pacotas de billetes. Y dijo, ¿y este de dónde? Ajá. ¿De dónde tanto dinero? Ni saben que baila, ni saben que tiene este, ¿cómo se dice? Su, su mamá de azúcar. A su chogar, mami, ok. No ponen la encuesta que les recomendé, dice Víctor. ¿Cuál, Víctor? A ver, a lo mejor la tengo ahí. Sí. ¿Cuál de todas, Víctor? Pónmelo otra vez, please. Nos mandan muchas, nos mandan muchas, por eso luego a veces tardamos, ¿no? Ajá. Eh, Javier Perales, dice el éxito, saluda a mi mamá, Irene, por favor, es tu fan. Doña Irene o Irene, no sé, a lo mejor no es tan grande, ¿verdad? O como sea. Diciéndole doña Irene. Irene, te mandamos un abrazo enorme, 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 enorme. Y gracias por ver este canal. Muchas gracias, Irene, saluditos. Gracias. Eh, es que Pati me requerís más, está más loca que una cabra, dice Marilu, güey. Ok. Que José Ron dijo que le iba a dedicar más tiempo a la música, dice Marta Imelda. Ay, bueno. Bueno, pues no creo que le dé lo que le hagan. Pues nos va a dejar descansar entonces un ratito. Bueno. Gracias.